Bueno, los chicos quisieron hacer una alusión a que somos campeones, entonces la idea del título es que la gloria sea eterna, y es gloria de Máscar, representado por un montón de lémures, que son todos los chicos con máscaras, y la idea es hacer que la gente se divierta, volver a renacer eso de alegría, y bueno, y de paso tiene mucho trabajo, es un trabajo que está hecho a escala, bien definida el cuerpo, mucho laburo, así que, bueno, a divertirse los chicos. ¿Cuánto tiempo trabajaron para hacer el carro? Estuvimos una semana completa, metiéndole mañana tarde y noche. Victoria, contanos la temática de este carro. Nosotros este año presentamos dos carros, el primero que tenemos es de la violencia hacia la mujer, y después tenemos el segundo que trata sobre el amor de la madre hacia el hijo, en el que representamos cómo una madre siempre da todo por su hijo, por completarnos lo que nos falta. ¿Cuánto tiempo trabajaron para hacer? Y venimos trabajando desde inicio del año. Desde que empezamos las clases, hemos estado dividiendo la semana estudiantil en etapas, banderas, carro, murga, deportes. ¿La temática cómo se les ocurrió? Bueno, la temática del matrato de la mujer, la hicieron unas chicas de cuarto, que vienen trabajando con eso hace bastante, y nuestra temática, que es de los chicos de quinto, la elegimos entre todos, por algo en el que nos hemos dado cuenta, que nuestros padres desde que empezamos en el secundario hasta ahora, nos han ayudado muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, a disfrutar.